La mañana informativa está con nosotros el alcalde del municipio de San José de El Guaviare, Ramón Guevara, quien obviamente pues entra toda esta semana realizando su ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad. Y hoy lo recibo diciéndole, alcalde, me cumplió. Usted me dijo que me detenía los semáforos antes del fin de año y lo felicito. Se demoró un año, pero bueno, ahí ya los tenemos. Siempre ando me palo. No, 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 es que toca expresar la sensación de la comunidad. Pero no, bien, bien, muy bien porque además semáforos muy modernos y aquí le hemos dicho ya a la comunidad que valore esto que vamos a tener en el municipio, que no los destruyan, por favor, que se comporten de una manera vial correcta y obviamente pues nos alegra también ver que se está señalizando el municipio, que se están colocando señales, que se están demarcando las vías. Eso está muy bien. Alcalde, cuéntenos por favor entonces cómo va a ser su ejercicio de rendición de cuentas. Muy buenos días, Sugey. Un saludo especial a toda la audiencia de Marandúa Estéreo. Pues bueno, decirles que la invitación está a partir de las 5 de la tarde este viernes 22 en el Polideportivo La Esperanza, detrás de la policía. Allí vamos a hacer también el Día de la Familia. En el marco de la rendición de cuentas vamos a iniciar con un vinco, tenemos neveras, televisores, ciclas, muchos premios y sorpresas para familias que asistan. Y de verdad que los invito para que se informen, para que conozcan qué hizo esta administración en los cuatro años, digo no cuatro, dos años, dos meses, porque duramos 22 meses en pandemia. Pero como siempre decirles, agradecido con Dios por la oportunidad y espero que las familias se aboquen allá al sector para que conozcan qué hizo esta administración. Bueno, alcalde, ¿cómo le fue con el tema de los semáforos? Que usted nos quiere pues dar una muy buena noticia frente a este tema. Sugey, como le había comentado, recordemos que el presupuesto ya estaba proyectado para el 2023, desafortunadamente no estaba el tema de los semáforos, hicimos unos traslados, unos procesos administrativos que toman tiempo, pero gracias a Dios se hizo la licitación pública, se la ganó un oferente, ya está cumpliendo, me dicen que este fin de semana Dios mediante ya nos entregan los semáforos funcionando, nos están cumpliendo también el contratista, ese contrato va máximo como hasta el 27 de 28 de diciembre, obviamente él está acelerando porque necesita liquidar antes de irse. Nosotros iniciamos nuestra campaña y la hicimos, porque fue una campaña sin pocos recursos e iniciamos en los semáforos pidiendo el voto y voy a terminar en los semáforos entregando este periódico de gestión donde muestra más de 42 obras que hicimos y voy a estar en los semáforos compartiendo con mi comunidad, dándole la cara y dándole a conocer qué hicimos, vivienda, vías, alumbrado público y de esa manera vamos a terminar. Y en el 28, 29 estaremos haciendo una santa misa en Nación de Gracias por todas las bendiciones que recibimos en estos cuatro años. Entonces de esa manera vamos a concluir los semáforos, iniciamos en los semáforos, iniciamos en la iglesia y de esa manera vamos a terminar. Entonces nos van a estar viendo, una vez funcionan los semáforos, porque yo no puedo me extrañar. Bueno, para ese intermitente que es de como 30 segundos estaré entregando el periódico y una galletita con mucho cariño a los guayalenses que me apoyaron y a los que no también. Bueno, también está con nosotros a nuestra mesa de trabajo el secretario de Obras Públicas del municipio, el ingeniero Manuel Echavarría, a quien le damos también la bienvenida. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, Arley. Un saludo especial. Agradeció por la invitación y aquí estamos dando la cara para mostrar los resultados que se dieron en este periodo. Sí, señor. Precisamente eso le iba a preguntar. ¿Cuáles son los resultados que usted tiene para presentar en esa dependencia que es bien importante para la comunidad como es la Secretaría de Obras Públicas? Bueno, claro que sí, Arley. Efectivamente nosotros manejamos cuatro sectores, alumbrado público, vías, vivienda y el sector de agua potable y saneamiento básico. En los cuatro, afortunadamente tuvimos cumplimiento del 100% de las metas trayendo más desarrollo para nuestro municipio. En el caso del alumbrado público, cuatro fases, más de 45 kilómetros, cuatro fases de modernización de alumbrado público, más de 45 kilómetros. Actualmente se encuentra en ejecución tercera y cuarta fase, que ustedes han podido ver, instalando postería por algunos sectores. También la segunda fase, la cual ya fue ejecutada, la cual ya están gozando, tramos como la avenida La Chapo, la calle 10, la vía La Paz, la granja. También se encuentra varios sectores en los cuales estuvimos ejecutando este proyecto allá por el año 2021 y 2022. También actualmente se encuentra la fase 3 y la fase 4 en ejecución. Hay, como ustedes pueden apreciar, barrios como San Jorge, Villa Andrea, barrio El Modelo, barrio El Dorado, barrio El Dorado, barrio El Dorado, sector de lo que es del Sur Occidente. Todos estos importantes sectores que para el municipio van a traer desarrollo. Y tenemos una noticia también, una quinta fase, una quinta fase que ya está adjudicada, está en proceso de ejecución en Erguaviare. Vamos a seguir llevando el alumbrado público hacia el sector de Santo Domingo. Es importante vía hacia allí que se encuentra sin pavimento, perdón, recientemente pavimentada y que se ha generado un riesgo para la movilidad de los transeúntes. Entonces, también estamos avanzando hacia este importante sector. En materia de pavimento. Para concluir el tema de alumbrado público, envío mensajes a todos los presidentes que esperan que esas luminarias de sodio, que vamos a cambiar, de hecho, anterior tuve una pequeña discusión, o la persona discutió conmigo que porque no la había cumplido, decirle que si ustedes pueden ver, la gran mayoría de la ejecución de este proyecto se han instalado los postes ya y el cable. ¿Qué nos falta? La lámpara. Hemos oficiado al contratista, lo que nos responde es que no hay lámparas en Colombia que ellos están importando porque la lámpara que exige el contrato es una lámpara certificada, una lámpara mínimo, tiene que ser, ingeniero. ¿Cómo se llama? Industrial. Industrial. Entonces, no es cualquier lámpara. Ahora, una vez lleguen las lámparas que Dios mediante, los contratistas me dicen que a partir del 24, 25 van a iniciar a instalarlas, vamos a retirar y ahí sí vamos a instalar las lámparas de sodio a esos presidentes que llevan en espera y que, bueno, yo sé que vienen pagando alumbrados sin un servicio, pero esto es de hace muchos años. Por primera vez una administración hace y está ejecutando 45 kilómetros de alumbrado público y no solamente eso, la oportunidad laboral de trabajos directos e indirectos. En estos cuatro proyectos avanza a más de 100 personas. Entonces, la platica está robando acá, la economía está circulando acá y pues era eso, concluir con eso y que pues sigamos esperando una semana más, Dios mediante, llegan las nuevas lámparas LED y cambiamos las de sodio a aquellas partes donde no haya alumbrado público. Ok. Continuamos. Alcalde, Casa Indígena. Casa Indígena, ya prácticamente es una realidad. Vamos a un 95%, esperamos que el contratista la entregue a final de año. Me siento muy agradecido, bendecido con este proyecto. Como le digo, hace siete meses fuimos noticia a nivel nacional, internacional, pero lamentablemente como siempre. Mucha, mucha, mucha palabrita, pero nada de cosas concretas debido a que el gobierno nacional tiene más de 3 mil millones de pesos. Tenemos más de 3 mil 300 mil pesos en las cuentas, las tengo yo como alcalde y no las hemos podido ejecutar. Como le decía el Ministerio del Interior, no me interesa ejecutar, ejecutenlos ustedes. Miremos la manera de cómo poder mejorar la vida, la calidad de vida a esos niños que hoy en día duermen en la calle. Espero que las instituciones como Bienestar Familiar, como la Policía Nacional de Infancia, como el SENA, la misma alcaldía, el nuevo alcalde Willy y el nuevo gobernador puedan articular y en función de esta Casa Indígena que gracias a Dios ya es una realidad, podamos mejorar la calidad de vida a todos esos niños, especialmente niños y niñas que hoy están siendo maltratados, física, violentados por el consumo de la drogadicción, por la prostitución. Entonces, dejamos por lo menos un hecho muy concreto que va a servir una casa de refugio, una casa de enseñanza, también de comercialización. Pensamos en nuestras señas indígenas que hacen todo ese tema de artesanías para que allí empiecen a buscar un poco también de economía porque no podemos vivir de la mendicidad y oír el mensaje a nuestros turistas y a nuestros ciudadanos, no le demos plata a la indígena, comprémosle una manilla, comprémosle el mañoco, comprémosle el pescado, pero no nos sigamos llevando por el camino de la mendicidad porque realmente cuando usted da plata los está enseñando a mal. Alcalde, ¿cómo vamos con el tema de la Plaza Campesina? Plaza Campesina es el único proyecto que no entrega esta administración a un 100%, aunque va en un 96%, recordemos que lo que falta allí es el sistema de contraincendios. Se había proyectado un sistema de 60 millones, pero realmente la normatividad cambia, lo que tenemos que hacer es instalar un nuevo sistema que va a abarcar aproximadamente los 2 mil metros cuadrados de construcción que tiene la plaza. Las instalaciones, todo está listo, falta algo que nos exige la Secretaría de Salud Departamental, donde son los temas de abarrotes, no se había proyectado el piso esmaltado o un piso que exige la normatividad. Si usted va a muchas plazas del país, el piso es en concreto, pero aquí nos están solicitando que debemos adherirnos a la normatividad. Ya dejamos en el presupuesto para la vigencia 2024, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, proyectado aproximadamente 500 millones de pesos para que el nuevo alcalde apenas llega, se ponga las pilas y saque adelante este proceso tan bonito y tan importante que los campesinos y empresarios del campo están esperando. Entonces, simplemente es un empujoncito, dejamos los recursos ya proyectados y esperamos que muy pronto el nuevo alcalde, en el primer trimestre, entregue esta plaza. Secretario, ¿qué nos faltó? Pues nos falta el tema de vías, el tema de vivienda. Estaban en la presentación, por ejemplo, en el caso de vías, recibimos un municipio con 61 kilómetros pavimentados, lo estamos entregando con 71 kilómetros, participamos directamente nosotros en estos 6.3 kilómetros, teniendo como bandera o estandarte nosotros el proyecto de adoquinado, el cual se ejecutó en dos barrios totalmente completos, en los barrios parados de San Sebastián y Bicentenario 1. Entonces, proyectos que trajeron desarrollo adicionalmente también, un proyecto muy importante como fue la pavimentación de la avenida principal del corregimiento del Capricho y el pavimento que se realizó aquí en la zona urbana conjunto con el departamento. Entonces, en total avanzamos en más de 10 kilómetros de pavimento en este cuatrenio. Importante para resaltar, Sugei, esta administración tiene como piloto el pavimento articulado. Para mí realmente fue un éxito. Yo me acuerdo hace un año y medio que le rogábamos allí al sector del barrio de La Paz y no quisieron aprobar el pavimento articulado, que porque era muy malo, que porque no servía. Y yo les dije, les voy a garantizar un pavimento articulado, tráfico pesado, con todas las certificaciones. Hoy entregamos la semana pasada al SENA, al SENA donde aproximadamente 320 metros lineales se ejecutaron y se entregaron. Se le dio trabajo a más de 300 personas, cabezas de hogar, a mujeres, madres, cabezas de hogar, a personas de la tercera edad, un proyecto piloto y donde si lo hubiéramos licitado, Sugei, este proyecto era valido más de 8 mil millones y lo hicimos con tan solo 2 mil 800 millones de pesos. Eso que si hacíamos descuentos del IVA, los descuentos de estampilla, prácticamente se hicieron con 2 mil millones de pesos aproximadamente 3 kilómetros. Ahí puede pasar la volqueta, el carro, la basura y tenemos la garantía de que es un proyecto que va a tener la durabilidad y la estabilidad gracias a todos los funcionarios de la alcaldía, a Luis Carlos, una persona que realmente se echó esta responsabilidad. Mi hijo Ramón, usted está loco, le dice un poquito, pero aterrizado. Podemos y cuando uno quiere en su corazón y tiene la voluntad y quiere trabajar por el pueblo, demostramos obras con amor porque realmente nos tocó improvisar, nos tocó desbaratar, porque si nos dañaron los primeros tramos, hasta que aprendimos. Y hoy le mostramos al pueblo que los recursos, y esos son recursos propios, hoy hay que reconocerle al comercio, que hace ya dos años me echaba a la madre porque le cobraban impuestos, pero hoy generamos esa cultura y San José ya tiene un músculo financiero autónomo, ya no depende solamente del nivel nacional, sino hoy dejamos esa cultura de pago y hoy estamos entregando estas obras donde realmente deben sentirse orgullosos los ciudadanos de San José porque se están viendo retribuidos sus impuestos. Entonces, pagar impuestos sí vale la pena. Secretario. Claro, y un dato último de este tema del pavimento. Estamos a puertas de empezar una calle muy importante con un impacto social impresionante, toda vez que se encuentra allí en una urbanización bicentenario 2, la cual es habitada por personas en condición de discapacidad, personas que cuando llovía no podían salir. Ayer ya le pegamos la primera palada de tierra para poder iniciar esta obra y Dios mediante la meta es acabarla la próxima semana, entregarle esto ya en condiciones de movilidad para que estas personas puedan allí pernotar de manera fácil. Agradecerle al Consejo Municipal por la aprobación de estos recursos. Realmente me decían, Ramón, no tiene tiempo. Esos recursos fueron aprobados aproximadamente hace 15 días. Me decían, no tiene tiempo para ejecutar. Y hoy quiero reconocerle al coronel de nuestro departamento de policía, al coronel Alexander Obando, quien tuve la oportunidad la semana pasada de hablar con él y se comprometió. De hecho, hoy tenemos rueda de prensa a las 8 de la mañana allí en el sector de Bicentenario 1, donde viven estas 50 familias con alguna discapacidad. Realmente quiero agradecerle, coronel, porque él se ofreció a traernos 10 personas que van a estar allí ayudando para darle celeridad y poder concluir esta bonita obra donde realmente le vamos a dar la oportunidad y le vamos a cambiar la calidad de vida a estas familias que realmente viven aún todavía en un barrio donde no tienen las condiciones debidas para que puedan salir de sus casas. Así es. Secretario. Bueno, y en materia de viviendas, 123 viviendas en la urbanización Bosques de San Ignacio, 100 viviendas en la zona urbana donde se han beneficiado 8 veredas, veredas como El Morro, Boquerón, Capricho, Dorado, Alpes, Cerro Azul, Los Naranjos y Caracol, con 100 viviendas de interés social en el sector urbano. Hace un mes nos postulamos a un nuevo proyecto, 100 subsidios de vivienda, los cuales también tendrá el privilegio de ejecutar el nuevo gobierno. En materia de vivienda también cumplimos la meta que nos trazamos. Ahora bien, con respecto ya al tema de acueducto de Alcantarillado, acueducto de La Carpa, acueducto de Colinas, acueducto del Boquerón, acueducto de Ampliaciones del Acueducto de Mirolindo, ampliación en el acueducto del Centro Poblado del Capricho, un tema importante en la institución educativa Guacamayas, donde hubieron unas denuncias. Allí también actualmente les estamos construyendo un acueducto con un pozo perforado de más de 150 metros. Pues todos conocen que allí por este sector del Boquerón, Corrimiento Boquerón, las condiciones para el agua son bien complejas, pero allí estamos llegando y pudiendo llevar este importante servicio a nuestra población. Y otro dato para de pronto terminar la intervención mía, logramos mantener los niveles de calidad del agua y obtener la certificación sanitaria del municipio durante los cuatro años, es decir, entre los cuatro años le garantizamos agua de calidad a nuestra población, de modo que fuimos los operadores y ejecutores de todos los recursos que llegan por el Sistema General de Participaciones sin recibir sanciones, multas ni recomendaciones por parte del Ministerio. Bueno, para concluir, terminamos con el razonamiento de agua. Hicimos dos pozos profundos en las mismas instalaciones de Empuaguas. Esto realmente en los últimos tres años no hemos tenido razonamiento por escasez de agua. Los dos pozos profundos que hicimos prácticamente tienen la capacidad de la mitad que nos da la reserva a la María. Entonces, concluyendo, si quieren saber más, si quieren realmente conocer qué hizo esta administración, quiero invitarlos, el viernes 22, 5 de la tarde, iniciamos con un bingo de un millón de pesos, rifas, 5 y media, iniciaremos nuestra rendición que dará por ahí 40 minutos. Vamos a ser muy prácticos, técnicos y demostrar con hechos, no comparar a lo que hicimos. Agradecemos la oportunidad a Maranduda. Alcalde, perdón, esto es ahí en el Parque de la Constitución, ¿cierto? En la plazoleta. No, no, no. La palabra, ¿en dónde? Polideportivo La Esperanza. Polideportivo La Esperanza. Detrás de la policía. Allí estaremos a partir de las 5 de la tarde. Los que lleguen puntualitos, vamos a darle los tarjetones. Los primeros 500 tarjetones, pues, tendrán la oportunidad de ganarse un millón de pesos. Después seguiremos con las neveras, con las ciclas, con los televisores. Invitar a las familias que participen, que no solamente va a ser una rendición, sino también va a ser un espacio para compartir, para que conozcan y para divertirnos y despedir esta hermosa Navidad y esta oportunidad que ustedes nos dieron de poder manejar y administrar las riendas de este hermoso municipio. Siete de la mañana, 14 minutos.